En esta clase número 2 de nuestro curso de chiller para principiante, vamos a estudiar al chiller con condensador enfriado por agua. En pantalla tenemos un esquema que nos representa el funcionamiento a grandes rasgos de una planta de agua helada. Como explicamos la clase anterior, en este momento estamos mostrando el enlace que te puede enviar a esa clase. En esa clase número 1 hicimos una explicación general sobre el funcionamiento de una planta de agua helada. A la izquierda, como esa vez indicó, tenemos el circuito de agua helada que va hacia la aplicación, bomba primaria, bomba secundaria. Tenemos entonces ese circuito conectado al chiller, de modo de alimentar al chiller con agua. Y el chiller después se encarga de acondicionar el líquido para enviarlo a la aplicación. Ahora, en esa clase mostramos varias veces, se explicó en varias oportunidades, que la función de la planta de agua helada es enviar el calor que se va extrayendo del líquido hacia el ambiente. Así se decía en ese momento, de izquierda a derecha, que el calor de la planta de agua, del líquido, pasaba al evaporador del chiller, al cooler. Y una vez estando allí en el cooler, el circuito de refrigeración, a través del refrigerante, se encargaba de llevar ese calor hacia el condensador del chiller. Ese calor, en ese momento explicamos, en la clase número 1, era, digamos de esa manera, era recogido, era succionado, por decirlo de alguna manera, por el refrigerante a través de su evaporación. El refrigerante se encuentra en el evaporador del chiller, y como tiene baja temperatura, producto de la baja presión que el compresor origina por la succión de refrigerante, a medida que se va succionando el refrigerante, la presión baja, y al bajar la presión, tenemos entonces una temperatura baja. Entonces, esa temperatura baja, permitía que el calor del agua helada pasaba al circuito de refrigeración, y ese calor hacía que el refrigerante empezara a evaporarse. Entonces, teníamos un cambio de fase. Se explicó en ese momento, que en el evaporador teníamos entonces, refrigerante en estado líquido entrando, y refrigerante en estado gaseoso, en estado de vapor saliendo. Ese refrigerante sufría la compresión del compresor y era enviado al condensador. Y en ese condensador, que es la parte que vamos a mostrar ahorita, que estoy señalando, en ese condensador, en ese condensador, sucede algo bastante importante para el circuito y fundamental. Porque el refrigerante llega en estado de vapor, y necesitamos que retorne a su estado original, estado líquido. Necesitamos que en este punto retorne, en el condensador. En ese punto necesitamos el retorno, ¿verdad? De la fase. Entonces, para eso, la manera más fácil de condensar, que tiene una sustancia, es aumentando su presión. Si nosotros aumentamos la presión, entonces la sustancia tiende a condensar, porque las moléculas que lo forman se encuentran más cerca. Si recordamos el comportamiento de la sustancia, a medida que las sustancias se separan, están en estado gaseoso, y a medida que se van acercando, empiezan a pasar a estado líquido, hasta llegar a estado sólido. Aquí nosotros, por supuesto, no nos interesa el estado sólido, pero sí nos interesa que usted sepa que la presión, al aumentar, es como que las moléculas se encuentran más cerca. Y al encontrarse más cerca, va a ser más fácil condensarlas. En ese caso, condensación es pasar del estado de vapor al estado líquido. Entonces, una vez realizada la compresión, entonces, la pasamos por el condensador, y en el condensador con alta presión y un enfriamiento que sufre el refrigerante en ese punto, un pequeño enfriamiento rápidamente, entonces, el paso de vapor al líquido. Entonces, se coincide en algo, que el condensador requiere dos cosas fundamentales, alta presión y requiere también un enfriamiento. En la clase número uno, mostramos que ese condensador que tenía el chiller en ese momento, ese condensador que tenía el chiller en ese momento, era enfriado por ventiladores. Entonces, hablábamos de un chiller enfriado por aire. Aquel chiller que posee ventilador en su condensador, se denomina un chiller enfriado por aire. En esta clase número dos de nuestro curso de chiller para principiantes, en el curso de chiller para principiantes, vamos a mostrar un condensador enfriado ya no por aire, sino por agua. Si deseas adquirir conocimientos más avanzados acerca de los chillers y las plantas de refrigeración industrial, puedes visitar mundochiller.com y tomar nuestros programas privados para la formación de profesionales del sector. Todos los meses, estamos abriendo cursos con grupos nuevos. Modalidad online. ¿Qué es precisamente el esquema que estamos mostrando en pantalla? Fíjense que vamos a tener un circuito de agua adicional. Vamos a tener ahora entonces tres circuitos. Si vemos, de izquierda a derecha, vamos a tener primero el circuito de agua helada que lleva el agua a más baja temperatura. Después en el medio, vamos a tener el circuito de refrigeración. Y después a la derecha de su pantalla, vamos a tener el circuito de enfriamiento del condensador. Ahora no vamos a enfriar con aire, vamos a enfriar con agua. Pero este caudal de agua no tiene nada que ver, atención, no tiene nada que ver con el agua helada. Es un caudal independiente. No se comunican las tuberías en ningún punto, para nada. Son caudales que no tienen nada que ver. De hecho, sus temperaturas tampoco lo tienen. Entonces, ese circuito que tenemos a la derecha de agua, que vamos a manejar para enfriar el condensador exclusivamente. Ese caudal de agua no tiene que tener bajas temperaturas, sino simplemente contener la temperatura del medio ambiente. Es suficiente para enfriar el condensador, porque el condensador se encuentra a una temperatura por encima del medio ambiente. Entonces, con tener la temperatura del ambiente de este circuito de agua, vamos a lograr el enfriamiento. Este circuito de agua es un circuito de agua a temperatura ambiente. Y para poder lograr el enfriamiento, vamos a necesitar una bomba, que vamos a llamar bomba para la condensación. Bomba para la condensación, la estoy mostrando. Esa bomba para la condensación va a encargarse, entonces, de enviar agua ahora al condensador del chiller y recoger el calor del refrigerante. Lo que hace este nuevo circuito es recoger el calor en el condensador del refrigerante. es recogerlo y enviarlo a través de su sistema a un punto que vamos a llamar a una nueva parte de este sistema, que vamos a llamar torre de enfriamiento. En la torre de enfriamiento, entonces, el agua llega con el calor que ha recogido en el condensador y en ese momento, entonces, el agua llega a la torre de enfriamiento y la vamos a enfriar con ventiladores. Entonces, vamos a tener otro proceso de intercambio de calor ahora entre el agua y el medio ambiente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de enfriamiento? La ventaja principal de este tipo de enfriamiento del condensador del chiller radica en que el agua va a tener siempre la temperatura de bulbo húmedo, mientras que el aire va a tener la temperatura de bulbo seco. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener, a pesar de que el agua y el aire están en el medio ambiente, el agua va a tener una temperatura menor a la del aire. Claro, dependerá de la humedad relativa, pero va a tener en promedio una temperatura menor. Esto nos va a nosotros garantizar un mejor intercambio térmico en el condensador. Entonces, nos va a garantizar que vamos a extraer el calor con mayor facilidad. Por lo tanto, vamos a tener un circuito de refrigeración más desahogado, más tranquilo para sacar el calor que ha recogido el agua helada. Lo que ocurre es que no todo el tiempo podemos nosotros utilizar este tipo de sistema, porque, pues, como lógicamente se ve, necesitamos una fuente de agua adicional que va a ser el agua del medio ambiente. ¿Por qué vamos a necesitar un circuito de agua adicional? Porque el problema de la torre de enfriamiento, no el problema, sino la manera como trabaja, es que va a haber una cantidad de agua que se evapora, producto del enfriamiento en la torre de enfriamiento. Tenemos que estar constantemente reemplazando. Fíjense que hay una diferencia con el agua helada, porque el agua helada es un circuito totalmente cerrado y no necesita reemplazo prácticamente, sino las fugas que puedan existir. Entonces, nada más vamos a reemplazar las pequeñas fugas que no deberían ser, deberían ser mínimas, pero hay posibilidades con una fuga en el circuito de agua helada. Del resto, no hay evaporación, porque el agua en ningún momento cambia de fase. El agua en ningún momento va a cambiar de fase. Entonces, a nosotros, en el circuito de agua helada, no vamos a tener problemas con estar en una reposición constante de altos caudales, tal vez lo que ocurra por pérdidas. Pero en el circuito de agua del medio ambiente, en el circuito del agua del medio ambiente... Si deseas adquirir conocimientos más avanzados acerca de los chillers y las plantas de refrigeración industrial, puedes visitar mundochiller.com y tomar nuestros programas privados para la formación de profesionales del sector. Todos los meses, estamos abriendo cursos con grupos nuevos. Modalidad online. Pero en el circuito de agua del medio ambiente, sí vamos a tener una reposición constante, porque va a haber un proceso que ocurre en la torre de enfriamiento. Es un proceso que está abierto al medio ambiente y hay un porcentaje considerable de agua que se empieza a evaporar. Se evapora y entonces, entonces, en este caudal de agua debemos hacer una reposición. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de un circuito, de una planta de agua helada con un chiller enfriado por agua, necesitamos tener una fuente hídrica que sea confiable y constante, porque vamos a tener que estar inyectando un caudal de agua nuevo permanentemente aquí en este punto, en este circuito. Entonces, es importante mencionar. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Tiene la principal ventaja que es más fácil sacar el calor en el condensador. ¿Y qué beneficio nos trae el hecho de que sea más fácil sacar el calor en el condensador? Bueno, el principal beneficio que nos trae es que como es más fácil sacar el calor, entonces va a ser menor el consumo eléctrico en este circuito de refrigeración. Va a ser menor el consumo eléctrico porque no vamos a necesitar presiones tan altas. Vamos a tener presiones un poco menores en este circuito. Y si tenemos presiones un poco menores en este circuito de refrigeración, si tenemos presiones un poco menores, vamos a tener un consumo menor del compresor. Y si tenemos un consumo menor del compresor, vamos a tener un consumo menor eléctrico de la planta de agua helada. Y eso se va a visualizar, se va a proyectar, se va a ver en el consumo de toda la planta porque recordemos que el consumo eléctrico de un compresor, por lo generalmente, es alto. Entonces, si logramos bajar ese consumo, pues vamos a mejorar el coeficiente de rendimiento de la planta de agua helada que vamos a ver en clases posteriores. Entonces, este circuito de agua tiene una penalización, digamos, ambiental porque estamos evaporando, enviando agua al medio ambiente, pero tiene el beneficio o la compensación de que vamos a tener una mejora en el consumo eléctrico de la instalación. Entonces, en esta segunda clase de nuestro curso básico de chiller para principiantes... Si deseas adquirir conocimientos más avanzados acerca de los chillers y las plantas de refrigeración industrial, puedes visitar mundochiller.com y tomar nuestros programas privados para la formación de profesionales del sector. Todos los meses, estamos abriendo cursos con grupos nuevos. Modalidad online. En esta clase, teníamos como objetivo mostrar que existen chiller cuyos condensadores son enfriados por agua, donde vamos a tener entonces tres circuitos, dos circuitos totalmente diferentes, que vale la pena mencionar que nunca se comunican, hay comunicación térmica porque hay intercambios, más no, comunicación entre los fluidos, los fluidos nunca se van a mezclar y vamos a tener entonces ahora un circuito de agua helada a la izquierda, un circuito de refrigeración en el centro, según el esquema que tenemos, y un circuito de agua ambiente a la derecha que se va a encargar de enfriar al condensador con un componente nuevo que va a ser la torre de enfriamiento y vamos a tener también una bomba para manejar este circuito de agua a temperatura ambiente. Esta bomba centrífuga que también nos va a proporcionar a nosotros el caudal de agua en el condensador que vamos a necesitar constantemente para retirar el agua. Entonces, el calor ahora pasa del agua al refrigerante en el cooler y del refrigerante lleva ese calor hasta el condensador. En el condensador, el refrigerante le entrega el calor al agua a temperatura ambiente. El agua a temperatura ambiente se va hasta la torre de enfriamiento y entrega el calor al medio ambiente, al aire, en la torre de enfriamiento mediante el paso del aire. En clases posteriores de nuestro curso de chiller para principiantes, vamos a ver más detalles acerca de esta instalación. ¡Gracias!